Saludos hermanos de R, en este video vamos a hablar rápidamente acerca de lo que el Alfa publicó Un post que en el momento de grabar el video tiene apenas 2 minutos, el Alfa prometió borrarlo a los 30 minutos Así que vamos a ver todo el odio, todo el veneno que el Alfa en esta publicación desató en contra, adivinen de quién De DJ Topo, quien dijo que el equipo de trabajo del Alfa tuvo problema en la embajada de Suiza para conseguir el visado europeo La visa Schender Alfa publicó esto y prometió borrarlo a los 30 minutos para que los empresarios sepan que si va la gira del Alfa para Europa Vamos a leer y a ver las visas de cada uno de los empleados del Alfa También acerca de Crazy Design, que si es gay o no, tenemos un testigo ocular de la situación de Crazy Design Pero antes de decirlo con el video te voy a pedir como siempre que te suscribas a este canal, que des me gusta y que pilles a la caja de comentarios de tu opinión acerca de este video Y como si me vea Instagram, olvaro de R y danos a seguir, iniciamos Pido perdón por esta publicación No me gusta publicar cosas como esta, pero todos los promotores y dueños de eventos de mucho presupuesto Se están quejando porque todo el mundo decía que no tenía visados para salir del país No sé por qué solo se habla de mí sin yo hacer nada malo Pero nada, orgulloso de ser dominicano, Europa, voy en camino con Dios Esta publicación será borrada en 30 minutos Esto fue por DJ Topo, quien dijo en uno de sus espacios que uno de los empleados del Alfa se le había negado la visa Y que esto tenía que ver con la empresa que llevaba a el Alfa, el jefe Muchas personas en Europa sé que los comentarios de DJ Topo son comentarios que tienen una repercusión muy grande dentro del espectáculo de la música urbana Personas de Europa se preocuparon porque, recuerden, cuando muchos de estos promotores Contratan una gira con el artista, le pagan un porcentaje por adelantado ¿Y qué ocurre? Que muchos se sienten, conchole, en peligro su inversión cuando escuchan comentarios como estos Pero el Alfa aquí demuestra que todos sus empleados están visados Esto no creo que sea un montaje de parte del Alfa, el Alfa no se va a poner en este tipo de relajo a esta altura O no sé si también es una estrategia para promocionar la gira que viene para Europa del Alfa, el jefe Recuerden que el Alfa solamente viaja a Europa una vez al año Y este momento es el ideal para que todos los seguidores de la música urbana Particularmente del Alfa, el jefe, vayan a verlo allá en Europa Ustedes saben que yo le tengo su respeto al DJ No tanto por lo que hace hoy en día, sino por su trayectoria El DJ, ¿qué le pasa al DJ con el Alfa? ¿Qué ocurre con el Alfa si el Alfa ha colaborado con él en algunas ocasiones? ¿Qué pasa? Parece que el Alfa nota... Ustedes saben muy bien que hay muchos comunicadores que utilizan sus comentarios para herir artistas Porque no reciben una remuneración económica No digo que sea el caso de DJ Topo Pero por Dios, ¿qué es lo que ocurre con DJ Topo? Que siempre está tirando al Alfa por el suelo Ha dicho que el Alfa no es el artista dominicano más internacional Respetamos eso Pero vemos como que todo lo que sale de DJ Topo para el Alfa es negativo Y cuando hay algo así, ustedes saben muy bien Ustedes saben muy bien que... Ustedes saben muy bien lo que pasa Cuando una figura del nivel de DJ Topo y de otros comunicadores Que son colegas de uno y los voy a criticar de manera directa aquí Pero no entendemos No entendemos por qué el DJ se ha puesto en contra del Alfa El jefe cuando el Alfa está haciendo las cosas bien A nivel artístico Ya si son asuntos personales de él con esa persona Creo que uno debería tratar de dejar eso Y mejor, mejor omitir algunos comentarios que son hirientes Este es un comentario que no solamente le hace daño al Alfa Sino a las personas que están invirtiendo en una gira del Alfa Recuerden que en una gira del Alfa son muchos millones de pesos Digamos que hay miles y miles de euros envueltos En esta gira del Alfa por Europa Que no es una gira pequeña No es una gira de que en discoteca Así como Lápiz Cantó por ahí Va a cantar o cantó No sé si fue el roster Bueno, sé que era en Holanda No es encima de una mesita que él va a cantar Son en conciertos En plataformas grandes Estamos hablando de estadios De discotecas de alto nivel Recuerden que en Europa hay discotecas que son un estadio O sea, que caben 1500 o 2000 personas como si nada Entonces aquí simplemente voy a pedirles Que ustedes en la caja de comentarios Me dejen algún tipo de comentario De por qué nació este problema entre DJ Topo y el Alfa Porque yo en realidad Últimamente de hace unos meses No le estoy prestando mucha atención A los comentarios de algunos colegas Que ustedes saben muy bien cuáles son Porque siento que son colegas Que no hacen esto simplemente por amor al arte O porque es un trabajo Sino por algún tipo de remuneración Que va más allá Entonces no podemos nosotros hacer uno eco De comentarios que no tienen credibilidad Esto ha pasado con el DJ Y lamentablemente el DJ No sé qué le está pasando Pero está cometiendo mucho foul Y lo penoso del DJ Es que el DJ dejó de ser Lo que para nosotros era Dentro del movimiento Que era la izquierda Pero automáticamente el DJ Se unió a la derecha Que ustedes saben quiénes son los de la derecha Ha perdido mucho Ha perdido mucho el DJ como persona Como persona dentro del mundo del espectáculo Esto no es personal Esto es parte del entretenimiento Pero uno no puede ligar Algo personal con el entretenimiento Con el negocio no se puede ligar Si hay un problema entre el alfa Con DJ Topo Quién sabe Si fue que el alfa no le dio un dinero De una donación Ustedes saben que el DJ vive pidiendo Para su fundación Que eso está muy bien Pero si uno por ejemplo No le puede donar dos pesos A una persona Eso no te puede dar motivo A ti De tu querer empañar Por ejemplo Una gira millonaria Millonaria en euros Que el alfa va a llevar Con su equipo de trabajo Y todos los artistas Las personas DJ Manejadores Fotógrafos Que están relacionadas A la carrera del alfa El jefe Así que ya saben mi gente Volviendo al DJ El DJ dijo Porque entré ahí A ver si veía algo De Si él había contestado Del alfa Esto pasó ahora a mi Mientras voy grabando El video Voy también buscando informaciones El DJ habló acerca De Crazy Design Y él dijo que Supuestamente Él y Crazy Design Estuvieron En una ocasión Haciendo algo Allí en Europa Muchas personas Me preguntaron a mi Pero cuidado Si era que yo estaba Haciéndolo Si pero con hombres Vamos a escuchar Ustedes son los testigos Aquí Ustedes son los testigos Oculares O visuales Mejor dicho De De lo que DJ Topo dice Vamos a escuchar Sobre Crazy Design Que se declaró Yo lo dudo eso Porque yo compartido Con Crazy Design En Europa Es mucho Los tríos Que hemos hecho Y mucho Los malocoros Que hemos hecho Yo y Crazy Design Hemos estado En cuero Los dos juntos Cada quien Con una tipa Y yo nunca he visto Crazy Design Ni que es la vena De pajalería Que tiene Ahora hay hombres Que pueden cambiar Según las circunstancias Si él está desencantado De su vez Y se siente mejor Con otra pareja Con otro hombre Yo lo felicito Pero yo lo dudo eso Que Crazy Design De ese paso Porque yo creo Que es Crazy Design ¿Eh? Y yo Más o menos Chequeo el flow Y el worry Tú te das cuenta Cuando un hombre Te pica un ojo Que ese ensayo Es demasiado hombre Eso es muy difícil Eso es el para curarse Que sube esa foto Yo les voy a decir algo Yo creo que esto es El mismo Crazy Haciéndolo posible Por promocionar Algo que trae por ahí Crazy cuando lo desmisteló La fama Se puso en ese relajo Dejó que le dijeran Cue el nuito La vaina Guarepollo ¿Para qué? Para promocionar Lo que en ese momento Tenía Entonces Olvídense Crazy Si es gay No sé Si no lo es Igual tampoco me importa Pero eso es una estrategia De Crazy Para poder Estar en la palestra Pública Que no es tan fácil Bueno Estos artistas Lo utilizan Utilizan el morbo Para poder estar en ella Así que ya saben Gente Voy a dejar el video Esto aquí Me gustaría que ustedes Den su opinión Acerca de esto Y que como siempre Vayan a Instagram A Urbano de R Y nos des a seguir Y recuerda Entre más se suscriban Mucho mejor Pueden ganar Ganar Que voy a rifar Un iPhone 15 Voy a rifar Un Lamborghini Beta Versión 2024 Hecho en la corporación Cápsula Así que ya saben Mi gente Vienes el Lamborghini Que lo voy a rifar Cuando lleguemos A 300 mil suscriptores Un Lamborghini Beta 2021 De la corporación Cápsula Así que ya saben Hasta la próxima Se ha viralizado Una serie De fotografías Junto a un pana Dicen que este pana Es gay Dicen eso Y dicen que Crazy Design Supuestamente dejó A Sandra Por este chico Y aquí lo más importante No es esto Sino lo que Nipo 809 Nipo Publicó en su cuenta De Instagram Donde él dice Digo yo Que mandándole una indirecta A muchos gay tapados Y quizás este es el caso De Crazy Design Uno nunca sabe Voy a dejar una encuesta Voy a dejar una encuesta Que va a decir así ¿Creen ustedes Que Crazy Design Es gay? Sí o no No lo sabes Tú eres el que decides ¿Crees que Crazy es gay? Sí o no No lo sabes Yo no voy a dar mi opinión Porque no voy a meter En la mano por fuego Por nadie Además ¿Qué importa? Pero vamos a leer Lo que Nipo escribió Lo que Melimer también escribió En esa publicación Y vamos a verlo Aún no hay gays Declarados en nuestro género urbano Pero créanme Que existen De aquí me voy a las 6 Me gusta como tú lo mueves Mami en la cama me prende Me caen pilas goticas Y no es agua Pero es que sí